Ella ha hecho una comparecencia, ha hecho unas declaraciones y un comunicado que es el que ha considerado más acertado y yo a ella tengo que respetarla en como a ella le parezca bien que lo tiene que hacer. Pero yo eso sí lo quiero poner de manifiesto porque claro, pase lo que pase, hombre, yo lo mínimo que pido es la misma vara de medir para todo el mundo, ¿verdad? Porque aquí, porque uno sea del Partido Popular o porque se llama Rita Bárbara, el acoso es que hay veces que parece que hay gente que hasta que no vea que determinadas personas directamente se mueren de un infarto, no van a parar. Doña María Dolores. Es que ya llega un momento que hay veces que los acosos son brutales. O porque se llama Rita Bárbara, el acoso es que hay veces que parece que hay gente que hasta que no vea que determinadas personas directamente se mueren de un infarto, no van a parar. Doña María Dolores. Es que ya llega un momento que hay veces que los acosos son brutales. Doña María Dolores, déjame que la...